¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, ya no os voy a molestar más explicándoos por qué lo hacemos. Si lo queréis, aquí os lo pongo en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy puede considerarse una continuación del vídeo anterior del inmortal, y a este lo hemos decidido llamar el Tomahawk. Primero de todo, aclaremos qué es un Tomahawk, aparte de un tipo de arma balística y una pieza de carne. El Tomahawk es un tipo de hacha originaria de América y su nombre previene de la palabra Tomahawk del idioma Powatan. Esta hacha en particular podía utilizarse de dos formas, tanto en el combate cuerpo a cuerpo como un arma arrojadiza. Además, el diseño de la culata del Tomahawk también servía como martillo, siendo un hacha muy versátil. En sus comienzos, el Tomahawk estaba hecho con hojas de piedra, aunque con el tiempo se fueron sustituyendo por hojas de hierro o de bronce. Una vez realizada esta introducción, vamos a explicar la normativa del juego, y lo vamos a hacer de forma bastante breve, ya que el Tomahawk no deja de ser una versión del juego del inmortal. Es decir, todos los participantes tienen un solo punto de vida, y cada vez que una persona recibe un golpe en una zona válida del cuerpo, debe agacharse hasta que la persona que le ha vencido sea derrotada, en este caso se volverá a levantar, y proseguirá en el juego así sucesivamente, hasta que una sola persona sea capaz de derrotar a todos los participantes. La variación del Tomahawk surgió hace bastante tiempo, cuando alguien nos preguntó si podía usar arrojadizas en el juego, y nos dimos cuenta que el hecho que una persona tuviera la posibilidad de usar arrojadizas, le daba demasiado poder. Así que decidimos que el uso de las arrojadizas estaría permitido, pero esta tendría que ser de dominio común. Así pues, cuando se inicia el juego del Tomahawk, también se depositan una o más arrojadizas en el centro del campo. Cuando el juego empieza, cualquier jugador puede tomarla, teniendo en cuenta el handicap que le va a suponer tener que agacharse y portarla. Pero al mismo tiempo, la pieza le dará una gran ventaja contra otros usuarios, gracias a que solamente con un golpe certero puede derrotarlo. Consideraciones para el uso del Tomahawk en el campo de batalla. Primero de todo, el Tomahawk, al ser una pieza lancíbola, tiene que cumplir con cierta normativa. Nosotros os vamos a leer la normativa vinculada a las arrojadizas en nuestro grupo. Por un tema de seguridad, todas las arrojadizas deben estar completamente acolchadas, incluyendo la guarda y la empuñadura. Las arrojadizas como máximo pueden tener 50 centímetros de longitud. Habría una pequeña excepción para el caso de las jabalinas, pero eso lo hablaríamos en otro momento. Pueden tener el aspecto que se desee, salvo aquellos que puedan conllevar connotaciones sexuales, demagógicas, discriminatorias o directamente ofensivas. No pueden tener ningún tipo de alma rígida. Toda su estructura tiene que ser hecha de material de goma espuma o similar. Aunque sí que se le puede poner un poco de peso en una de las puntas para que el lanzamiento sea más ergonómico. Este peso se puede conseguir a través de semillas o materiales similares. Nada de metal o nada excesivamente sólido. Teniendo en cuenta esto, las arrojadizas se tienen que poder arrojar y su peso tiene que ser inferior a los 100 gramos. Actualmente, en nuestro grupo no hay un límite de arrojadizas que se pueda aportar encima, pero sí que hay una limitación en cuanto a la cadencia de uso. Esta queda limitada a un segundo y medio, dos segundos por arrojadiza y mano, impidiendo que se pueda lanzar más de una arrojadiza por mano al mismo intervalo. En caso de hacerlo, sólo se contaría como un solo impacto válido, aunque éste golpeara a dos personas diferentes. Se pueden portar arrojadizas en cada mano e ir lanzando y alternando, siempre que se cumpla la condición anterior de la cadencia de uso. Cada impacto de arrojadiza será válido siempre que dé en una zona válida del cuerpo. Como curiosidad, esta normativa de arrojadizas también se aplica a las Nerf y a otro tipo de lanzaproyectiles, excluidos los arcos que tenemos un vídeo especial para ellos. Cuando publicamos el vídeo del inmortal, inmediatamente surgió una duda que vamos a resolver en este vídeo. Si sólo tenemos un solo punto de vida y dos personas nos golpeamos al mismo tiempo, ¿qué sucede? El resultado es que si es imposible por parte de los dos practicantes identificar quién ha golpeado antes, el golpe se anula, de modo que ganaría la contienda el combatiente que diera el siguiente golpe de forma inmediata. Como resultado, algunas veces, en el vídeo de fondo lo podréis ver, hay gente que da más de un golpe a la hora de luchar. Eso es porque es posible que haya tenido la sensación que el primero ha sido simultáneo o para asegurarse la victoria. Vinculado a las arrojadizas, éstas no se pueden batear, no por un tema de habilidad, sino por un tema de durabilidad de la pieza. Es decir, no podemos usar nuestro buffer y golpearla como si fuera una pelota. Lo que sí que pueden ser es bloqueadas con la arma o con el escudo. Sin embargo, imagino que os preguntaréis qué sucede si la arrojadiza me golpea, pero en cambio soy capaz de agarrarla. Si tras recibir el impacto somos capaces de sujetarla y evitar que esta arrojadiza toque el suelo, el golpe no se considera válido y la arrojadiza pasará a estar en tu poder. Si por algún motivo somos capaces de aguantarla con el escudo, que sea como una safata, pues se aplicaría la misma normativa. ¿Qué golpes con las arrojadizas no son válidos, incluyendo los que impacten en una zona no permitida del cuerpo? No son válidos aquellos golpes sacados de rebote. Es decir, si alguien lanza una arrojadiza, ésta impacta al suelo y tras impactar al suelo golpea a alguien en los pies o en alguna parte de las piernas, ese golpe no se considera válido, ya que sería de rebote. No obstante, si tras el primer lanzamiento alguien consigue bloquearla, ya sea con el arma o con el escudo, sin batearla y mientras la arrojadiza aún está en el aire golpea segundo objetivo, el golpe se consideraría válido siempre que no impactara en una zona no permitida del cuerpo. Dato que también queríamos añadir a este vídeo vinculado al del inmortal. El tipo de combinación de armas que se puede hacer en este juego es cualquiera siempre que sea válida según nuestra normativa. No obstante, nosotros os recomendamos que si lo queréis usar a modo de calentamiento, la primera vez hagáis que toda la gente emplee armas cortas simplemente por un tema de calentamiento y luego ya que cada uno coja cualquier otro tipo de pieza. Quedaría pendiente de consideración cómo se mezcla el juego del tomahawk con la dinámica del combate justo, digamos. Supongo que si se empleara una mecánica de combate justo y dos personas estuvieran en medio de un duelo y mientras sucede este duelo alguien lanzara una arrojadiza a uno de los participantes, ese golpe sería inválido porque están en mitad de un duelo. Y si fruto de esta distracción la persona perdiera el duelo, nuevamente esto sería inválido ya que él ha perdido fruto de una agresión externa al duelo. Son consideraciones a tener en cuenta. Y bueno, esto sería todo por hoy. Como podéis ver el juego del tomahawk es una versión del inmortal con arrojadizas. Sin embargo, como el hecho de añadir estas arrojadizas le da una cierta personalidad propia, nosotros lo consideramos como un juego aparte o como una versión independiente del inmortal. Dicho eso, esperamos que este juego sea de vuestro interés, que si tenéis otras versiones del mismo nos las compartáis en comentarios o que si tenéis o habéis inventado algún juego que aún no hemos expuesto nos lo compartáis para que podamos probarlo y eventualmente hacer un vídeo sobre esto. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que este nuevo proyecto de soft combat dinámicas sea de tu interés. ¡Nos vemos!